¿Quiénes son los políticos que viven en Puerto Madero? A mí no me importa la gente que vive en Puerto Madero porque todo bien, hiciste guita, viví donde quieras. Ahora, ¿quiénes son los políticos, los funcionarios que viven en Puerto Madero? Hoy te vamos a mostrar algunos funcionarios que viven en una zona de 4.000 dólares al metro cuadrado. Insisto, no queremos demonizar Puerto Madero, es un gran lugar. Tampoco pensamos que los que viven en Puerto Madero sean chorros. A veces a nuestros políticos no les cierra el blanco, ese es el problema. Ya no la guita en negro, la guita en blanco, la que declaran, tampoco cierra. Un funcionario gana 10, 15.000 pesos, en el mejor de los casos. Suponete que asumió hace un año, o dos, o cinco. ¿Cómo hizo? Aún ganando 15.000 pesos. ¿Cómo juntó medio millón de dólares en cinco años? ¿De dónde lo sacó? Lo que nos preguntamos es simplemente, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen estos tipos para vivir ahí? ¿Cómo pueden pagar expensas de dos lucas, o tres, cocheras de otro tanto, alquileres de 3.000 dólares, y ganar 15 lucas en pesos? ¿Qué tipo de matemática usan? ¿Cómo le dan los números? ¿Con chicas bien dispuestas? ¿Con viajes en primera? ¿Con vuelos privados? ¿Con vidrios polarizados? Es muy difícil con todo eso alrededor, ver lo que está pasando en la Argentina. Es muy difícil, muy difícil. Ahí estamos, hablando de Puerto Madero, Madero, Puerto, Kevin Johansson, lo que estabas escuchando, por decir, en el inicio del tema de Kevin. La cara que vas a grabar en cámara es la de Luciana Geuna, que es quien nos va a contar Puerto Madero. ¿Qué haces, Geuna? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Los 63 del exotanino bien? Claro, el ribotrim me anda muy bien. Todo bien, así me gusta. Bueno, contame, ¿qué tenemos? Puerto Madero, donde viven los funcionarios del Quircán, y además tiene un dato muy importante. Puerto Madero es un invento del menemismo. Claro. Que estuvo... Era Puerto Cabalo, se llamaba Teorraje, se le decía Puerto Cabalo, ¿no? Y Puerto Grosso le ponen el origen también. Y Puerto Grosso también. Exactamente. Bueno, les queda cerca de casa de gobierno, eso no es malo. Ese es un dato. Y además el otro dato es que estuvo a punto de fracasar Puerto Madero, porque durante la alianza y la crisis del 2001, todas las inversiones que habían empezado, recién empezado durante el menemismo, empezaron a caer y creyeron que Puerto Madero se terminaba en una gran idea. ¿Cuándo explota Puerto Madero? Con el kirchnerismo. Ah, mire vos. Vamos a pincharlo. Alberto Fernández es uno de los vecinos de Puerto Madero. Ex jefe de gabinete. Tampoco le pinches el ojo por él, pincharlo. Sí, quedó feo. Igual Alberto, hay que decir, ya es un señor grande en Puerto Madero, porque él vivía desde antes en Puerto Madero. Ah, es de los viejos vecinos. No sé si viejos. Se mudó durante el kirchnerismo como la mayoría de la gente. Alberto Fernández específicamente vivía en Azucena Villaflor y Olga Cosetini, que es un complejo que está por acá, en donde pagaba 5.000 pesos por mes de alquiler, por un departamento movilado, de tres ambientes, y 1.000 pesos de expensas. ¿Qué dice Alberto? Lo dice él y lo cuenta. Que cuando el renovado del contrato era muy caro. ¿Qué hizo Alberto? Se tuvo que mudar. Se fue a las torres Riverview. Pero tampoco es... Las podemos ver a Riverview. No te fuiste a lugar, no uno. Tampoco. Son divinas, no, hay un dato. ¿Lindas? Son muy lindas, las podemos ver. Ajá. Las Riverview son dos torres hermosas, son más nuevas. ¿Qué pasa? ¿Por qué le sale más barato a Alberto Fernández? ¿Cuál es el dato? Exacto. ¿Me hacen descuento por apellido? ¿Por amistad? Ah, por amistad, con el consultor. No, ¿de quién es la torre? No, no tengo idea. Pero, Pepe Arbistur. Ah, ¿es el dueño? No, de la torre, del departamento. Ah, ¿le suba alquila? O sea, ¿le alquilen? ¿Es el inquilino de Pepe Arbistur? Exactamente. Mire vos. ¿Qué tienen las Riverview? Para que la gente sepa, son dos torres inmensas, son preciosas, que dan al río. Alberto haría una vista al río que antes no tenía, por el complejo anterior de Valdique. Y este tiene piscina, como todos, tiene un jardín para los chicos, tiene spa, vestuario, gimnasio, tiene todo. Y todo eso Alberto está viviendo en el piso 12 con vista al río. ¿Quién tiene destino, Alberto Fernández? Adivina. ¿En ese edificio o en otros? ¿En ese mismo? En ese mismo edificio. ¿Pero es que está en el 12A? ¿Quién está en el 12B? ¿Me decís vos? Por ejemplo. No, 12B no, porque son... Sería horrible. No, 12B no, porque no son así como... Ah, no, no es un monoblock. Te bajás el ascensor y todo para vos. ¿Quién está en el 24L? No. ¿A quién tiene el adivino? Un chico lindo de la política. Ah, Guillermo, a Vudú. Amado Vudú. Amado Vudú. Mirá vos. Amado Vudú. Es el vecino de Fernández. Exactamente. A este le gustan las motos, ¿no? Andan en motos. Exacto. Andan a Harley Davidson por Puerto Madero. Ajá. Igual, Amado, hay que reconocerlo en todos los casos, Amado Vudú declaró su Harley Davidson. Así como Enrique Alvistur declaró el departamento. Está muy bien. En su educación jurada... Pero no hay que felicitarlos por eso, es lo menos que pueden hacer. Bueno, yo digo, para que... ¿Vos crees que todos los demás no lo declararon? Yo no digo... Bueno, todos los demás alquilan en la mayoría de los casos. Todos alquilan. Dejan el sueldo en el alquiler, ahora lo vamos a ir viendo. Pero bueno, tienen un sueldo... ¿Qué ganas de vivir ahí? Porque realmente... ¿Cuánto gana un ministro, más o menos? Ninguno puede ganar más de 10.000 pesos. ¿10.000 pesos? Porque, no sé si la gente... Y ponele que ellos pagan 8.000 de alquilar, 7.000. Ahora vamos a ir viendo, pero entre alquiler y expensas están en eso. O sea, dejan la vida por... Claro, nadie puede ganar más que el presidente, el presidente gana 13.000. Exactamente. Pero esto en realidad es por una ley... No, presidente, perdón. Sí, es por una ley, ¿se acuerdan? En el 2001, cuando Rodríguez Sá puso un tope. Cuando Rodríguez Sá puso el tope... No, aparte es lógico, en todos los países del mundo es así. O sea, vos no podés ganar más que... Igual acá hay un tope. O sea, eso por ahí es distinto al resto de los países del mundo. El sueldo de los ministros, secretarios y subsecretarios está todo nivelado por un tope que se puso después de la crisis y que nunca se drogó. Con lo cual, ninguno... Bueno, Alberto ya no tiene sueldo como funcionario. Pero ni Alvistur ni Udú pueden ganar más de 10.000 pesos. Ok. ¿Cuál es la otra persona, también diada de Alberto? ¿En el mismo edificio? No. Muy cerca, que no vive. ¿No vive? No, no, pero tiene un negocio. ¿Lo usa para ir a meditar? Estamos acá. Tiene un negocio. ¿Qué es ese que tiene cada meditador? Héctor Capacioli. Ah, este es Capacioli, mirá. Héctor Capacioli es, para la gente que no se acuerda, es el ex superintendente de servicios de salud. Claro. ¿Cuál es el dato de Capacioli? Era un tipo de Alberto, no parece, ¿no? Además, pero además, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? En las campañas. Ah, el recaudador, sí, claro. Exactamente. ¿Por qué se fue Capacioli de su cargo? Porque, no sé si te acordás, que en la última campaña, cuando mataron a Sebastián Force y los otros dos... Sí, claro. Bueno, ahí empezó a investigarse los aportes de campaña. Estaban Force y un montón de gente. El 37%... Se empezó a investigar el tema de los aportes de salud. Claro, él no solo era recaudador, era superintendente de servicios de salud. Entonces, ¿qué pasaba? El 37% de los aportes de campaña, empresas de salud. Él, uno de los problemas que le generó a Graciela Ocaña, que fue la que finalmente logró que lo despidieran, fue que en su propio restaurante, Tierra de Parrilleros, iba a comer y pasaba a los viáticos... Ah, aquí está. A la superintendencia, exactamente. Héctor Capacioli... Bueno, ese tipo no le gusta mezclar las cosas. No, no, y tampoco, bueno, no vive ahí. Bueno, Ricardo Jaime, el secretario de Transporte. Ricardo Jaime, mirá... Otro motoquero. ¿Tiene muchas motos? Sí, tiene una BMW. Lo único que declara, mirá, Ricardo sí es mucho más austero en lo que declara, pero declara su BMW, su moto. Tiene una moto BMW. Sí, la declara. Vamos a hacer la creación jurada de Jaime en un par de semanas, también la he debido y la de otros funcionarios, pero me acordé por el tema este de las motos, ¿eh? Exactamente. Le encantan los zapatos, le encantan... Me encanta. ¿Qué tipo se viste? Yo no sé si la gente lo tiene. Le encanta viajar en vuelo privado también. También. Sí. Claro, si tiene transporte. Claro. Tiene muchos amigos. Tiene un montón. Claro. Yo no sé si la gente lo vio seguido o lo ve seguido a Ricardo Jaime, pero es un señor... No lo conoce nadie. No, yo creo que no. No, claro, como para que la gente lo... Capaz se presenta en capital, no se presenta. Igual acá no se lo ve... No está en las listas del Frente para la Victoria. Bueno, porque a la Secretaría de Transporte le va muy bien. Ah, claro, es eso. No quiere dejar una cinturidad y tostras. No la quiere dejar. Pero lo que le hace es a Ricardo Jaime, que es un señor que está siempre tostado, siempre como musculoso, se dedica. ¿Por qué se dedica? Porque en realidad Ricardo Jaime va a ese departamento de Puerto Madero... ¿A hacer gimnasia? ...que va siempre a hacer gimnasia de la pileta. ¿Y después se va? Después duerme en otro lugar. Ajá. Que si sumamos lo que él paga acá y lo que él paga en el otro lugar, Ricardo Jaime directamente le... Es un indigente. Es un indigente. No, no, hace... La verdad es que por vivir en Buenos Aires está haciendo un esfuerzo para mantenerse. Ahora aparece otro personaje que se llama Facundo De Vío, que hace decir que la gente solo le conoce el apellido, pero no le conoce la cara. Aunque en realidad... Este es el hijo de De Vío, que es el que toca la guitarra. Toca la guitarra. Originalmente Facundo era secretario privado de De Vío. Tenía un cargo como, digamos, de asesor en jefatura de gabinete, pero era el secretario privado del padre. Lo dejó. El tema es que este complejo de edificios que había quedado tapado por Jaime y Facundo, es el complejo, se llama Terraza... ¿Terraza del Mar? ¿Es ese? ¿No? ¿Del Yot? No, del Dique. Del Dique. Son un montón de terrazas. Es otro. Son todos de este mismo, de esta misma constructora que se llama Fernández Prieto. Y ya cuando me decían, yo era chiquito, decían, se vendría a andar a la terraza, yo no le daba bola. Y tendría que haber escuchado a mi tío que iría a la terraza del Dique o a la terraza del mar. Y cuatro mil dólares me lo voy a dar. Y por eso. Terraza del Dique lo construyó Fernández Prieto. Alberto Fernández Prieto es un constructor que se hizo muy famoso y muy rico justamente gracias a Puerto Madero. Ajá. Facundo se hizo muy amigo de su hijo, que también trabaja en la constructora, que se llama Rodrigo Fernández Prieto. Este complejo de edificios lo hicieron a Fernández Prieto. Tan amigos se hicieron que hasta hicieron una sociedad juntos. Ajá. La sociedad se llama Strip. 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 Ah, especie de Strip, que viaje. No, Strip. Muy bien. Strip como Strip Tis. Exacto. Bien. Que la tuvieron que dar de baja a la sociedad. A pesar de que la actividad que tenía era comercializar mentitas para combatir el mal aliento. Bueno, es un trabajo loable. Bueno, pero decían que en realidad está... Hay gente que parece que tuviera un dinosaurio muerto, ¿eh? Igual decían que en realidad estaban viendo de comprar terrenos y esas cosas por... Con la sociedad de las mentitas. Con la sociedad de las mentitas. Entonces terminaron dando de baja a la sociedad de las mentitas. Ajá. Bien. ¿Pasamos a otro? Sí. Son dos, sí. Héctor y Casuriaga. El de la SIDE. El señor 5, exactamente. El jefe de la SIDE. Un kirchnerista que vino... Cuando él vino para Buenos Aires era vicegobernador. Es realmente... Uno no tendría que saber dónde vive él. O sea... El director de la SIA... En este momento estás en Nueva York, prendés el Canal 42. No hay un tipo diciendo... El director de la SIA vive en Quinta y... No. Bueno, pero... Nosotros sabemos dónde vive el señor 5, que se supone que es secreto, ¿no? Le pedimos disculpas. No, 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 no. No creo que sea un secreto. Está, ahora le falta que nos procedes a nosotros por haber dicho que el señor 5... En todo caso, el señor 5, escondase de otro lado. ¿Qué quiere que le haga? Bien. Bueno. Vive en uno de los edificios más altos de Buenos Aires. ¿Quién? Era el más alto. Es el faro. Ah, y para vigilarnos. Está bien. El tipo está con la... No, desde ahí puede ver todo. ¿Eh? ¿Eh? Puede ver colonia... El señor 5 está en todos lados. Está en todos lados. Vino desde Santa Cruz a ser el señor 5 y se mudó acá. Ese edificio era el más alto de Buenos Aires. Es alguno que se construyó ahora, el parque nuevo, al lado de Cosa de Corta. Pero es increíble porque es un edificio de 46 pisos, que cada piso es un piso y medio. ¿Cómo un piso y medio? La altura de cada... Ah, ok. Los techos son mucho más altos. Por eso, igual que es 46 pisos, pareciera que no está alto, pero es mucho más. Y tiene una cantidad de servicios así, especiales, increíbles. El 30% del... ¿Se puede llevar perro? ¿Eh? Si se puede llevar perro. ¿Sabes qué fuito que timbre todo? Mira, si lo que haces no es sólido, yo te pido que la próxima vez pienses un poco. No vi mascota. Sí. Vi mucho auto importado. Es muy... Hay otra cosa que es muy impresionante. Yo no sé si la gente podrá entrar a una cochera de Puerto Madero, pero es altamente recomendable seguir y ver todos los autos que no circulan por el resto de Capital. Porque hay unos autos que... El show del Audi, del Mercedes... Todo. Porsche. Todo eso que nosotros no vemos. El día que me compre el Jaguar lo voy a dejar ahí. Exacto. Y el avión todavía no hay pista. Pero estamos por eso. ¿Qué más? ¿Cuánto se paga el alquilete ahí? ¿Cuánto paga el edificio tan alto? No, ¿cuánto se paga el edificio más alto? ¿Cuánto garpas más? No, sí. En ese edificio, si llegás al cielo, el alquilete está... 3.500 dólares. Bueno, 9.600 pesos. Hoy estoy, pero mirá. Necesitas una propiedad, te estás por mudar, no tenés ganante. Llama a Inmobiliarias Lanata. Después te damos el teléfono, ¿sí? Bueno, él te tiene que dar el truco de cómo hace para pagarlo, porque su sueldo es 9.101 pesos. Tenemos financiación. Ese es según su declaración jurada, ¿no? Ajá. Siempre. De todas maneras, vamos a una dirección. Pero así no tienen gastos reservados. No, no, y además hay otra cosa. La última declaración jurada que presentaron todos corresponde al 2007. A lo mejor en el 2008 la actualizaron los sueldo. Vamos por el otro ministro de gabinete, Florencio Randazzo. Ah, Randazzo también vive ahí. Sí, es nuevo. Ya me he perdido, ¿dónde está Randazzo? A ver, acá. Llamemos, Randazzo, acá. Acá. Sí, acá. Sí. Florencio Randazzo, ministro del interior. Se mudó a una de estas torres que se llama Madero Plaza. Ajá. Estas torres Madero Plaza lo que tienen de particular es que están muy bien construidas. Porque estuvimos hablando con inmobiliarias de la zona, estuve tratando de alquiler, compre, hice todo lo que había que hacer. No me quedé con nada, pero hice el intento. Y las inmobiliarias de la zona nos dicen que estas torres particular no son torres, es un complejo a manzana de nueve pisos, en donde lo que nos dicen es que es muy buscado, porque está muy bien construido y se ve muy bien el río. Lindo. Tiene todo muy lindo. Esa de alquiler sale 6 mil... Le quedó, fíjate que hay tanto en mirar al río, acerca a la cámara, le quedó la vista, así como... ¿Ves? Que mira, está como mirando al río. Sí. ¿Cuánto paga? ¿Cuántos ambientes? Tres. No. ¿Contra frente? Es modesto. Es modesto. Es modesto. 2 mil dólares por ser vos. 1.800. Sí. 6 mil 600 y 850 despensas. Está bien, Rondazzo solo gasta el 70% de su salario en vivir. Bueno, sí, ojo, él... Por eso está flaco también, sí. Él ganaba 11 mil cuando era ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, ahora le redujeron un toquecito, pero a lo mejor con eso está financiando. ¿Quién más vive...? Bueno, a ver, tiene el departamento, pero solo viene cuando viene a Buenos Aires. Ginés, mirá a Ginés. Exacto. También... Embajador argentino en Chile, ¿no? En Chile. Un antiguo de Puerto Madero. Bueno, ahora con el sueldo de Chile podría justificarte que con el sueldo de embajador, que es en dólares, puede explicar perfectamente la inversión en Puerto Madero. Y hay uno más, que es casi un baúl de los recuerdos, pero vive ahí en el mismo edificio. ¿Ese fue, no fue ministro de salud también? Exacto. Vamos a tratar. ¿Cómo se llamaba ese? Héctor Lombardo. Héctor Lombardo. Lo ponemos porque todos son... Que era el médico de la Rúa. Exacto. Fue el que dijo que de la Rúa estaba esclerótico. Exacto. Y después le quedó callecera boca, ¿de acuerdo? Ese. Lombardo, claro, que dio el diagnóstico. En realidad un... Un visionario. Un visionario. Exacto. Héctor Lombardo, bueno, vive ahí también hace un montón. Ese... Ese edificio es llamativo porque, bueno, viven todos. ¿Lo hiciste y te cuentabas por el tercero? Sí, hay muchos. Y hay más. ¿No sabés lo que son las reuniones de consorcio? Claro. Comprá pochoclo y anda para allá. Sí. Aníbal Fernández. ¿Aníbal vive en Puerto Madero? No. No, vive en Quilmes. Aníbal es en Quilmes. Yo le pregunté el otro día, me dijo que duerme en Quilmes. Exacto, y es cierto. Pero lo que tiene Aníbal es un departamento en el que duerme la siesta. No te rías, la nota. ¿Perdón? Duerme la siesta, si se te explicó el otro día, que sale a las seis de la mañana. Cierra ella, yo me voy. Quedamos así, yo te llamo a la semana que viene. Sale a las seis de la mañana a la casa, vuelve a las once de la noche. A mí no me parece nada mal que duermo a la siesta. Te lo digo, ¿verdad? No, espérame. Escucha música campera y duerme a la siesta. Y tengo algo más en defensa de Aníbal Fernández. Sí. Se llama Terrazas de Liot. Y lo que me dicen las inmobiliarias de la zona es que no es muy bien vista Terrazas de Liot. Es grasa. La construcción es mala, tiene ambientes chiquitos, no sé. Hay goteras. Solo vale si tenés vista el río. ¿Y el quiera? Si no tenés vista el río... No sé si él tiene... Bueno, igual duerme. Pero duerme, ese es el punto. No es como Jaime que se va a bañar. Bueno, en este... Pero no tendrá... Capaz Jaime no tiene ducha en Carlos Peregrini. O tiene, ¿viste esas duchas eléctricas? Con el tanquecito. Que hay la de que nunca, ¿sabes? Y no te vas a quedar pegado porque estás... Ponés song y salís así con los pedos para no... Capaz tiene esa, ¿no? Se caga de frío, pobre. Bueno. No sé. Bueno, eso. No lo quieren ahí a ese edificio, no Aníbal. Anda apurando. Ya estamos, ya estamos. 2.800 dólares el metro cuadrado sale. Esto significa que es barato. ¿Qué veo ahí? El hombre. Pero Néstor... El hombre no vive ahí. No. El hombre vive en olivos. Sí. Lo que vamos a decir, Néstor, primero vamos a hacer un baúl de los recuerdos que es a dónde estaba Néstor. ¿No? Acá. ¿Qué hacía Néstor? ¿Te acordaba la oficina? Ah, tenía la oficina. Néstor Madero. Néstor Madero, claro. Una cosa más. No estoy divertido, que me parecía que valía la pena. Toda esta gente, en general, no solo vive, sino que come, toma la leche, digamos, sale por Puerto Madero. Muchos van al Faena a comer. Un gran lugar. Un saludo a Alan. Un saludo. Sí. ¿Cuánto pagan? ¿Para comer en el Faena? Claro. Y te mata Alan. Dos empanaditas. ¿Dos empanadas? Te pregunto. Son muy buenas las empanadas del Faena. Sí, son. Son muy buenas. Yo recomiendo las empanadas de choclo del Faena. Son buenas. Ir al Faena a comer empanadas es una barbaridad, pero son buenas las empanadas del Faena. ¿Cuánto sale? ¿Dos empanadas? 50 mangos. No, la nata. La nata. 30 mangos. 30 mangos. Miendo las 25 pesos. ¿Cada una? Las dos empanadas. Ten un... Una pavada. Es una bagatera. No, no te fijas, a las dos pesos. Una empanadatela es. Bueno, una pizza con queso brie y rúcula. Brie. Brie, perdón. El francés lo deje Rosario. No, no sé. ¿Cuánto sale? 51 pesos. Está bien. Ese es en el mercado, pero vamos al bar. ¿Al bar? ¿Al bar? Al library, sí. Ah, no, no. Ese no, ese no sé. No sé cuándo sale. ¿Qué debe estar? ¿Ciéndole por persona? Una coca. ¿Una coca cuánto está? Decí. No sé, ¿no? 17, vas a decir más otra vez. 17 pesos. Una cervecita, pero no la cerveza. Una cervecita. La que te querías tomar vos antes de usar, que yo no te dejé. Esa. 25 pesos. Mirá, viste, me hubiera gastado 25 mangos, para que vos estés más descontraída. Un lomo con papa. El lomo con papa es argentino. Sí, 60 mangos. 75. Epa. ¿Y un café? 10, 15 pesos. Así como para cerrar alberto a almuerza, con, no sé. 15 pesos. Un periodista. 16 pesos. Y ahí la pegué. Así viven.